es muy divertido, es como de la sensación, es como si estuvieras cubriendo fresas con chocolate hola hola, hola, bueno la semana pasada last week, me encantó, I just enjoyed a lot, pero mucho, 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 descubrir, discover una nueva actividad que yo nunca he probado, a new activity that I didn't try before and do it together y hacerlo juntos y hay una actividad, and it's one activity, que tengo tiempo que la quiero probar that I want to do it from like three weeks ago que la vi en una cuenta de Instagram que me fascina that I saw it in one Instagram account that I follow and I love it this one, es esta que tienen aquí, pero hoy, but today, I'm gonna do it with you la voy a hacer contigo y vamos a ver qué tal nos queda, ok? así que bienvenidas al segundo capítulo de descubriendo nuevas actividades con Miss Yuru vamos a buscar la caja, let's find the box caja mágica para ver qué es lo que vamos a buscar hoy to see what are we going to look today we need hoy necesitamos esto que yo tengo por aquí es cacao en polvo y vamos a necesitar esto que es corn starch maicena conocida en mi país, Venezuela fécula de maíz, también se conoce en otros lugares y eso es todo lo que vamos a necesitar, creo yo and I think that is everything, ah, and water, y agua this one, this one, and water aquí está el agua, here is the water vamos a abrir esto, let's open este chocolate it's cacao powder I have it from long ago, lo tengo desde hace mucho tiempo cuando yo era chiquita, when I was a child I love to drink chocolate milk a mí me encantaba tomar leche de chocolate porque mi papá, because our dad, every morning, before school todas las mañanas antes de la escuela él nos despertaba he wakes up us with a chocolate milk con un vaso de leche de chocolate para los que saben cuál es era toddy mmm what's like Nesquik over here in the US and I love it so I grow entonces yo crecí y a mí me gustaba o todavía me gusta and I love to drink chocolate milk me gusta tomar leche de chocolate pero después descubrí que era intolerante a la lactosa dejé de tomármela pero antes de dejar de tomármela before I just stopped to do that I used to mix this cacao powder mezclaba este polvo de cacao with almond milk con leche de almendras and a little bit of trubia y un poquito de trubia but that doesn't taste so good pero ese no sabe muy rico so anyways let's continue continuemos con este vamos a hacer hoy como un pantano it's gonna be like a swamp I think is how you pronounce that word y vamos a ver qué tal nos queda and let's see how this works hay una receta it's one recipe that you mix water with cornstarch esa es hay una receta que mezclas la fécula de maíz con agua and that one I already know esa sí la sé y se llama sólido mágico it's like a magic solid pero vamos a ver qué tal nos queda esto and let's see how this works today y si no sabes esa es sólido mágico and if you don't know that one about the magic solid leave me a comment over here déjame un comentario aquí y yo les paso el dato de cuál es and I will send you the information about that activity so así que yo lo que voy a hacer what I'm going to do because I don't know exactly the amount lo que voy a hacer porque no me celo exactamente la cantidad porque no hay exactamente una cantidad es que lo voy a hacer en partes iguales primero I'm going to divide in the same amount of each one entonces vamos a agarrar por aquí let's get this ay casi volto el agua I almost drop the water I make a mess I'm going to drop the water vamos a poner el agua y vamos a tratar de poner un vaso de cocoa let's me find a spoon la cuchara here is the spoon let's try to put it the same amount yo no sé ustedes I don't know you but I always have a dream yo siempre he tenido un sueño de nadar en una piscina así de leche chocolate o solo de leche o swimming in a pool with chocolate milk or just with milk always that is a dream of mine es un sueño mío como la película like the movie I don't remember the name no me acuerdo el nombre que la señora mayor nada en una piscina de pasta that the old lady eh swim in a pasta swimming pool well mine is with milk ahora vamos a poner let's put it the cacao powder el polvo de chocolate mmm smell good lo puedes oler can you smell it try it try it pruébalo miren esto se ve super como que va a estar muy condensado a ver vamos a ver primero que pasa así let's see what happened first like with this me provoca meter la mano así wow this is so delicious es muy deliciosa esta textura I love it me encanta a mi me encantan todas las actividades sensoriales I just love all the sensory activities that is the most important esas son las actividades más importantes para hacer cuando los niños ok esto si nunca lo había hecho I have never done that es super suave esto solo con el chocolate just with the chocolate ok I'm gonna spend all my day here voy a pasar todo mi día jugando con esto me provoca probarlo I just want to try but I know it's gonna be yucky sé que va a estar muy maluco porque no tiene azúcar ahora vamos a probar vamos a probar ponerle el otro ingrediente let's add the other ingredient I'm gonna wash my hand and continue voy a lavar mi mano para poder continuar ok ok una vez lavada mis manos now that I just washed my hands vamos a agregar el siguiente ingrediente let's add the second ingredient a ver que pasa to see what happened because right now it's like this ahorita está así miren como cae and let's see what happened like a cookie dog se está poniendo como como masa de galletas bueno esto se puso this became like a brown play-doh se puso como una plastilina marrón and y como Miss Yuro está un poco loca eso es lo que yo le digo a mis alumnos because Miss Yuro is a little bit crazy that is what I said to my students a ellos a ellos les encanta cuando algo es así como esta masa when something is like this like this play-doh they like to pretend ellos les gusta jugar a representar que esto but this is like poo-poo es como poo-poo I know it's disgusting no sé que es yucky pero si ustedes juegan con ellos a eso but if you play with them like that they will love it lo van a amar y van a conectar mucho con ustedes and they're going to connect with you because it's something funny something silly es algo muy divertido y gracioso que nosotros nunca jugamos con eso that we never play with that entonces si ustedes juegan a que van a hacer un poo-poo and you are going to do a poo-poo lo pueden poner en la mano you can put it in your hand and squeeze y apretarlo y hacen así I need it like this no, it's silly pero bueno but but well this is not what I was looking for esto no es lo que yo estaba buscando pero estoy probando but I'm trying what happened que pasa entonces si si pones nada más el cacao con el agua te queda una un líquido bastante sabroso y suave if you put just water with cocoa it's a liquid very soft si le pones después un otro vaso de la fécula de maíz con la maicena te va a quedar como esta bola de chocolate like this chocolate ball y pueden jugar como plastilina and you can play like a play-doh y después para pasar más rato en la actividad vamos a ponerle más agua a ver qué pasa let's add more water to see what happen ok una actividad para que vean los procesos de sólido y líquido it's a good it's a good to see the process of changing from solid to liquid y pueden hacer sonidos con ellos así you can make sounds with them like this oof i love this me encanta esto estoy muy distraída con esto ok now look miren esto tiene una apariencia pantanosa muy divertida so the post that i saw la actividad que yo vi era hacer esto was doing this and standing up y poner parándose arriba and stamp your feet y darle con los pies así como si fuera un charco y se veía que era súper divertida y que las niñitas la pasaron súper bien o you can invite your baby o puedes invitar a tu bebé o a tu hijo a que le dé así pa 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 to stamp stamp very very hard pero esta actividad this activity is to do it at the garden en un jardín or inside of the bathroom o adentro del baño so you can clean that easily and don't make so big mess at home that is important que es importante para no hacer un gran desastre en la casa y en el baño anuncio a the bathroom you can paint to your body se pueden pintar todo el cuerpo y creo que esto va a ser genial and I think this is gonna be awesome pero quiero otra textura I want another texture so I'm gonna add cornstarch le voy a añadir media taza más de la fécula de maíz a ver que pasa to see what happened acuérdense que esta es mi primera vez remember that this is my first time quiero ver I wanna see if I can create that solid and liquid consistency esa consistencia sólida líquida que les hablé pero con estos ingredientes but with these ingredients you can paint your body if you see my hand mira como mi mano se pinta me imagino yo I imagine if I do this all my arm is gonna get it so that looks like it's very fun eso sé que es muy divertido es como de la sensación es como como si estuvieras cubriendo fresas con chocolate the feeling is like if you are covering strawberries with chocolate mmm that's the feeling y también and also another idea es es buscar animalitos yo tengo una caja aquí I have a box over here con animalitos como del pantano o de la tierra with box y pueden ponerlos adentro estoy presa con esta mano aquí metida I'm live in jail with this hand here let me see if I can open like this it's so easy it's a seafloat bed ok aquí ya se abrió y podemos mira yo tengo gusanitos I have this a lot of bugs y los puedes poner adentro and you can put it inside si los pones adentro ellos se pierden and if you put it inside they're going to disappear fast let me show you I'm going to get with the hands this with the hands here les voy a mostrar miren se los come so you can play to find the box podemos jugar a buscar los ee gusanos aquí hay otro ee gusanos aquí hay otro here is another one ee gusanos después cuando jueguen con esto when you finish with this open the water abre el agua and let the water go y deja que el agua vaya para que todo se ponga como una piscina de chocolate to have like a chocolate swimming pool just be careful because it's gonna be slippery tengan cuidado porque se va a poner rebaloso recuerdenle a los niños que tienen que estar sentados remember them that they need to be sitting down if they are inside of the bathroom si están en el baño in the shower eee para que y no los dejen solos and never let them alone ok because it's about to enjoy quality time together porque se trata de que pasen tiempo de calidad juntos ok bye bye chao chao high 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 bye